Las campanas suenan sin, las campaneras suenan ya, y las luces brillan con fulgor en esta Navidad. Las luces cantan sin, las mil notas de color de tu mano con calor que es Navidad, repartiendo mucho amor que es Navidad. ¡Atención! ¡Atención! ¡Gran show esta noche, compren la entrada! Magnífico show, última función, gran show esta noche, compren la entrada. Entradas para el show esta noche, ¡Atención, atención! Da tu mano con calor que es Navidad, repartiendo mucho amor que es Navidad. Señores, hoy no se trabaja porque es Navidad. ¡Esto es genial! ¡Sensacional! Buenos días tenga usted. ¡Bienvenido una vez más a esta Navidad, llenos de felicidad! ¡Hay que cantar, para cantar, hay que bailar y disfrutar! ¡Tiempo de amor que es Navidad! ¡Tiempo de amor que es Navidad! ¡Esto es genial! ¡Un regalo que es Navidad! ¡Esto es genial! ¡Un regalo que es Navidad! ¡Un regalo es un placer en Navidad! ¡Lenos de felicidad! La cantar para cantar para cantar, ¡Hay que bailar y disfrutar! ¡Tiempo de amor que es Navidad! ¡Esta noche que tendremos aquí! ¡Mil gracias caballero! ¡Comer ahora fue! ¡Tres palabras brilloso compartí! ¡Felices siempre al fin! ¡Esto es... ¡Esto es... ¡Tan genial! La ingenia, un regalo que enseñar, un regalo es un placer en Navidad, llenos de felicidad, hay que cantar, balalala, hay que bailar y disfrutar, tiempo de amor es Navidad. La ingenia, un regalo que enseñar, un regalo es un placer en Navidad. Un placer en Navidad, llenos de felicidad, hay que cantar, balalala, hay que bailar y disfrutar, tiempo de amor es Navidad. La ingenia, un regalo que enseñar, un regalo es un placer en Navidad. Un placer en Navidad, llenos de felicidad, hay que cantar, balalala, hay que bailar y disfrutar, tiempo de amor es Navidad. Disculpe usted, ¿ha visto al señor Scrooge? No te preocupes mi amor, seguro que va a ayudarnos. Es Scrooge, seguro que va a ayudarnos. Escuchen, esta señora busca la ayuda del simpaticísimo señor Scrooge. Apúrate Cratchi, estos locos quieren que dejemos de trabajar porque es Navidad. Cada tornudo es un centavo que se pierde, ni tiempo es oro. Disculpe señor Scrooge. Feliz Navidad. Señor Scrooge. Feliz Navidad. Cada torno que me cruzo me repite lo mismo, solo piensan en pan dulce y en sidra en vez de trabajar. Cratchi. Sí señor Scrooge. Mañana querrá el día libre, supongo. Sería conveniente. Es Navidad. No, no es nada conveniente. Disculpe usted, señor Scrooge. Disculpe que lo moleste, pero mi esposo ha muerto y necesito dinero para su funeral. Él le debía dinero. Yo necesito más tiempo para pagarle. La deuda está a nombre de... Mr. Smith. No, yo no hago caridad. Soy un prestavista y su deuda vence mañana. 25 de diciembre a las 9 de la mañana. A pagarla. Por favor, piensen, hijita. Es Navidad, señor. Aprende rápido, niñita. Navidad es una carga. No sabía usted ni en Navidad. No me interesa lo que ustedes piensen. No sabe de compasión, es cruz. Dejen de molestarte. Mi tiempo es oro. No sabe de disfrutar, me ayudaré en Navidad. Y es que cruzó su poste feliz, jamás. Tiempo de felicidad. ¡Atención todos! ¡Muy feliz Navidad! ¡Hay que cantar, hualalala! ¡Hay que bailar y disfrutar! ¡Que el mundo de amor es Navidad! ¡Hualalala! 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 ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hualalala! 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 Es momento para disfrutar la vida y el amor. Que la Navidad lo envuelva usted con santa compasión. ¡Ridículos! ¡Déjenme solo! ¿Solo? Pero hay tantos pobres que necesitan... ¡Que me importa a mí la ignorancia y la miseria de los demás! Sin comer, sin beber, que bendiquen por su bien. No me pidan trabajo a mí. Ni pregunten ya más si conozco la presión. Si se quejan, no hay piedad. Si le ayudan, quieren más. ¿Y por qué hay que ayudar y sufrir? Trata usted de pedir nada a recibir de mí. ¡Fuera de la vez! ¿Por qué te vengas en mi conversación? ¡Ah! Ya murió, que murió, que murió. Es como su nombre raro fue. Se habrá ido al infierno. A su gracia nadie fue. ¿A quién dejó? Algo dejó. Nadie dijo llorar por él. Ayer sabe bueno. ¡Que tenga buen día!